El vestido de novia se define por el corte en la falda, el estilo y el cuello y escote. Para saber cuál es el escote ideal para ti, lo principal es conocer tu tipo de cuerpo. Aquí te enseñaremos 10 opciones. Escote corazón. Este estilo de escote tiene la forma superior de un corazón, dejando descubiertos los hombros. Te lo recomendamos si tu cuello es largo y delgado y tienes poco gusto. Cuello redondo tradicional. Es un estilo de cuello muy sencillo que se puede usar casi con cualquier tipo de falda. Se lo recomendamos a las mujeres con busto grande ya que al ser poco profundo disimula muy bien la zona. Escote palabra de honor. Este escote es uno de los más tradicionales en los vestidos de novia, también lo conocemos como strapless recto. Cuello barco. Es de los escotes más discretos, es un tipo de cuello que va de hombro a hombro. Se lo recomendamos a las que quieren minimizar sus caderas, evitarlo en cuerpo triángulo invertido. Escote hombros caídos. Es parecido al cuello de barco, con la diferencia que empieza un poco más abajo, dejando ver la espalda y los brazos, además está en tendencia. Te lo recomendamos si tu busto es mediano o pequeño. Escote en B. Es perfecto para estilizar el cuerpo. Se lo recomendamos a las mujeres con busto grande. Escote o cuello halter. Es un estilo muy sexy ya que deja descubierta la espalda, hombros y brazos. Te lo recomendamos si tu busto y hombros son pequeños o medianos. Y será mejor que lo evites si tus hombros son amplios. Cuello alto. Se lo recomendamos a las mujeres con cuello largo, delgado y que tengan poco gusto. No se debe usar con accesorios en el cuello. Escote Queen Anne. Este estilo es muy elegante. Cubre el cuello en la parte de atrás y es un escote profundo que puede tener forma de corazón, en B o asimétrico. Te lo recomendamos para alargar y estilizar el cuello. Escote ilusión. Es un escote que lleva una capa de malla. Esta malla puede ser transparente, de encaje, de tulle, de organza y puede o no tener algún adorno o encaje. Recomendado para mujeres que quieran llevar la atención a la parte superior. Y recuerda que el mejor escote es el que te haga sentir cómoda. Te vemos la próxima semana en The Fitting Room by The Beauty Effect.